El ex cantante de la Academia, Raúl Sandoval, 39, festejará las fechas patrias cantando en la Plaza Cívica de Boca del Río, Veracruz, este 15 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, pero además, viajará en las próximas semanas a Campeche, donde, se integrará a la filmación de la película La María, donde también participa Harry Heitner. El Cachanilla reveló que para interpretar a su personaje, del cual no quise dar muchos detalles por cuestiones contractuales, tuvo que bajar 10 kilos y ponerse a hacer más ejercicio. Por otra parte, nos dijo que antes de que concluya el año tendrá nuevo material discográfico.Esto y por sacar un primer sencillo, aún no sabemos cuál, yo espero que en un mes ya esté todo listo para decidir. Traigo tanto covers como temas inéditos con María Chill. También reveló que para él fue una satisfacción haber participado al lado de su esposa Frank Merrick, 37, en la obra musical Los Cuarenten Musical pues nunca había hecho teatro, y al final tuvo muy buenos resultados y pudo superar el reto. Más noticias en MSN famosos que bajaron de peso gracias a las dietas. Más noticias en MSN famosos que bajaron de peso gracias a las dietas.